En México, la evasión fiscal supera los 485 mil millones de pesos anuales, reveló en Morelia Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. La evasión fiscal en México, estudiada por una institución académica de prestigio en México, un tercero calificado para ello, asciende a 3.1 puntos porcentuales del PIB, y eso, de acuerdo a lo que es el PIB, son 485 mil millones de pesos. Al encabezar en Morelia la presentación del régimen de incorporación fiscal, el funcionario federal destacó la importancia de fiscalizar aún más estos recursos, pero sobre todo de generar la incorporación de los más de 29 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad a la legalidad. 53 millones de habitantes se encuentran en la condición física productiva, son poblaciones que económicamente activa, así lo dicen los economistas, los técnicos así lo dicen. Es población que se encuentra en la capacidad de desempeñar una actividad económica en nuestro país. De esos 53 millones de habitantes, aproximadamente 29 millones están en la economía informal. Aristóteles Núñez dijo que mensualmente se tiene un promedio de 20 mil solicitudes de devolución de IVA en México, las mismas que ante los hechos fraudulentos que se han detectado son analizadas a detalle. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.